hola que no amigos mira samsung galaxy z flip este es el dispositivo del cual vamos a hacer el review el día de hoy y bueno lo primero de lo que te quiero hablar es de las pantallas te voy a hablar primero de la pantalla interna la que se pliega la que se dobla estamos hablando que esto es una pantalla de tecnología dynamic o led 2x totalmente flexible y bueno es una pantalla que es full hd adicional a eso es una pantalla que tiene la resolución de 2640 x 1080 bueno dicho de otra forma con esta pantalla vas a poder ver contenidos películas fotos vídeos juegos inclusive juegos verdad de una calidad full hd que es una de las calidades bastante comunes hoy en día en el mercado la densidad de esta pantalla es decir la calidad los detalles sobre todo si estás viendo por ejemplo tus redes sociales si están leyendo comentarios esto es bastante importante 426 ppi y por otro lado también tiene un refresco de panel que puede comenzar desde los 60 hertz hasta los 120 perdón puede comenzar desde 120 hertz esto con la idea de que ahorrarte batería y optimizarse mejor según el contenido que estás viendo recuerda que tener 120 hertz te va a suavizar mucho mejor las imágenes sobre todo cuando estás viendo vídeos con mucha velocidad el partido de fútbol donde la pelota va muy rápido la carrera de autos todo este tipo de cosas ah bueno en los juegos también se van a ver muy beneficiados con los 120 hertz de esta pantalla puede generar un brillo de hasta 1200 nits y esto se traduce a que se puede ver esta pantalla interna en cualquier ambiente de luz así sea el día más sólido de verano en la playa lo vas a poder ver internamente esta cámara o esta pantalla viene con una cámara y su diseño es en orificio no es en gota de rocío sino que está la pequeña perforación para que ahí se vea la cámara y es compatible con todas estas tecnologías que realzan los detalles de las fotos de las películas sin importar si hay ambientes en poca luz o de noche sin importar si te salen una película donde todo transcurre de noche o por el contrario bien una película donde todo pasa en la playa porque hay mucho brillo estas tecnologías de pantalla son hdr y también hay que a abonarle y resaltarle a samsung de que ya este z flip no tiene una curvatura o al menos no se nota una curvatura como pasaba en el flip z4 en el z flip 4 que es ok que se veía como cuando se cerraba en el pliegue se veía como un círculo así separado en este ya no se ve ahora te voy a hablar de la pantalla externa de la buena novedad es una pantalla externa que ocupa casi toda la tapa exterior su tecnología de pantalla es super amoled es decir que también se va a ver en cualquier ambiente de luz es una pantalla de 3.4 pulgadas y la resolución de esta segunda pantalla de este samsung galaxy z flip 5 es de 720 x 748 píxeles dato importante de esta pantalla externa es que ya lado vas a poder controlar muchas cosas muchas widgets muchas funcionalidades e inclusive por ahí ya he visto que juegan con esta pantalla adicional a eso viene con gorila glass victus 2 si te preocupa si se va a rayar obviamente por estar como al acceso de todo y que pueda topar con todo uno de los miedos que uno puede tener es que esta pantalla se dañe pero no gorila glass victus 2 la hace mucho más resistente no la va a ser indestructible pero si la va a ser mucho más resistente bueno ahora te quiero dar mi opinión de las pantallas creo que samsung con todo el recorrido que tienen pantallas lo aplicado bastante bien a este dispositivo y les resalto que sea lt p o es decir que su refresco vaya de 1 a 120 y también que le haya puesto gorila glass victus a la pantalla externa esto le da tranquilidad al usuario ahora vamos a hablar de un aspecto que complementa la pantalla y es el sonido cuando revisamos el sonido este samsung galaxy z flip 5 solamente tiene un parlante en la parte de abajo pero a pesar de tener un solo parlante tiene sonido estéreo como lo hace bueno trabaja con el parlante de abajo y con la bocina con la que llamas es decir que cuando estás viendo una película un vídeo estás viendo este vídeo por ejemplo de youtube vas a escuchar música por debajo y de frente a esto también le suma de que tiene tecnologías dolby atmos que pueden generar sonidos envolventes y también trae un dolby atmos especialmente enfocado para videojuegos si te estás preguntando si este dispositivo tiene el plug o puerto para audífonos el 3.5 no olvídalo no lo trae ahora te voy a hablar de o te voy a dar la opinión del sonido creo que que no tenga el segundo el parlante arriba tiene que ver algo con el diseño con el tema de la doblatura del pliegue de la pantalla eso es normal pero digamos que soluciona un poco con este tema del parlante y ahora soluciona mucho más con dolby así que yo no diría que sobresaliente el sonido pero tampoco diría que es malo ahora hablemos de los materiales de construcción este samsung galaxy z flip 5 viene en una combinación bueno primero toda su armazón es metálica para que también se haga más resistente en caso de caídas o golpes y adicional a eso va a estar más son es la que o este material es la que yo a mantener firme la pantalla cuando doble para ser más exacto es hecho de aluminio porque es más resistente también viene con partículas de cristal ok el terminado se ve totalmente cristalino y también viene gorila glass victus en la parte superior como ya te lo había dicho dato importante se le quedan las huellas si no te gustan cuando se quedan las huellas bueno lo que debes hacer es ponerle un case que no viene dentro de caja sino que se vende por separado samsung galaxy z flip se está ofreciendo en cinco colores negro a ver si me acuerdo de todos negro menta grafito lavanda y beige ok ahí está en los cinco realmente la novedad o tener tanta gama de color llama mucho la atención pero personalmente a bueno esto te lo voy a decidir ahorita cuando te dé mi opinión vale el grosor de este dispositivo cuando está abierto es de 7 milímetros totalmente claro y cuando está cerrado es de 15 milímetros adicional a eso su peso es de 180 gramos y esto va a ayudar a que su peso y su diseño lo puedas tener por mucho tiempo en tus manos sin que genere fatiga ni cansancio imagínate que te estás maratón maratoneando la serie porque no te la habías pues podido ver o simplemente la descargaste y vas en un viaje largo y vas a tener que tener el teléfono sostenido bueno este dispositivo no te va a generar ningún cansancio adicional el tema del sensor de huella bueno viene en la lateral y es apenas lógico que no venga en pantalla porque tendrías que estar destapando el teléfono para desbloquearlo mientras que con la pantalla cerrada lo tocas y ya se va a desbloquear algo llamativo que tiene este dispositivo es que viene con la certificación ipx 8 si no sabes de qué se trata bueno este es un dispositivo que se puede ingresar o meter al agua hasta 30 minutos durante hasta metro y medio durante 30 minutos si iba bien me encaminé ok que es el tema muy importante solamente agua dulce nada llevarlo y meterlo al mar no porque enseguida se va a dañar o si no se va a generar un daño progresivo y esto no lo cubre la garantía ok ahora te doy mi opinión del diseño para mí el diseño junto a la pantalla es bastante importante bastante interesante creo que samsung aplicó bien lo de la segunda pantalla que es grande lo que sí le pediría samsung es que se bote o se trate de darle una vuelta a unos colores más vivos más fuertes si los colores que tienen son bonitos son pasteles pero creo que en este momento y más como aspecto personal un rojo un verde un azul serían intensos serían bastante buenos para la venta bueno y ahora te quiero hablar de todo el apartado de fotografía dos cámaras que se pueden utilizar como cámaras principales o como cámaras el fin ambas de 12 megapíxeles donde la que hace de cámara principal tiene una apertura focal de f 1.8 recuerda que a medida que este número es más bajito absorbe más luz y necesitas no o no vas a necesitar utilizar flash la segunda cámara es una cámara también de 12 megapíxeles como ya lo había mencionado pero esta cámara está enfocada a ser ultra gran angular es decir abrir hasta 123 grados de visión la la visión de la cámara valga la redundancia y para qué te sirve esto para la foto con todos los amigos la foto del estadio la de la playa la del nevado que se vea con la misma distancia o lo que sea exactamente lo mismo que tuviste es cuando fuiste a tomar la foto por otro lado puede hacer vídeo hasta en 4k a 60 fotogramas por segundo y trae la combinación de estabilizador óptico y estabilizador digital en cuanto al zoom en fotografía puede hacer 10 x de zoom y los mismos x los vas a poder hacer en vídeo es decir el vídeo de este dispositivo también llega hasta 10 x por otro lado encontramos que la cámara selfie es de 10 megapíxeles y también te podría llegar a dar hasta 4k en 60 fotogramas por segundo ok ahora te voy a dar mi opinión sin duda y de lejos creo que el apartado más débil de este teléfono es la cámara si solamente tiene dos cámaras y no creo o no siento que tenga una gran variedad de tomas no estoy diciendo que tome fotos feas pero creo que ya estamos acostumbrados que a macro que hago que todo esto haciéndolo con otras cámaras y tener dos cámaras creo que lo impide mucho y a pesar de que megapíxeles no es calidad de fotografías que venga en un rango de 12 y 10 bueno y ahora déjame hablarte de todo lo que es el procesamiento comencemos con un procesador supremamente pequeño rehecho de los más avanzados y más potentes del mercado recuerda que a medida que el procesador es más pequeño este es más óptimo genera menos calor y adicional a eso menos calentamiento te estoy diciendo que este procesador es de 4 nanómetros y es nada más y nada menos que smart dragon 8 gen 2 para galaxy es decir que trae optimizaciones especiales y se vuelve un poco exclusivo solamente para samsung de hecho si mal no me falla la cabeza en este momento es el mismo procesador de s 23 ultra así que tienes toda la potencia en tus manos todo lo que pasa por la pantalla de este dispositivo sean fotos películas vídeos inclusivo el mismo menú es controlado por la tarjeta gráfica también cual con adrenón 740 y los resultados realmente son bastante buenos cuando se juega cuando se están viendo las fotografías la verdad es que cumple bastante bien 8 gb de ram con el estándar más avanzado del mercado que es lptdr 5x es lo más avanzado por ende es lo más rápido y se compatibiliza muy bien con el procesador también vas a poder ampliar la memoria ram hasta 8 gb en cuatro pasos diferentes día 22 pero recuerda que esto es sacar 8 gb de almacenamiento y volverlas virtual memoria ram ya la necesitarías si has abierto 30 40 aplicaciones ahí de pronto pero no creo que sea tan necesario en cuanto almacenamiento viene con una muy buena capacidad para que siempre tenga tus fotos tus vídeos y no necesites estar descargando los al computador a cada rato son 512 gb de almacenamiento y no permite ampliar memoria bueno vuelvo y lo digo ahora si en algún momento se te llena estas 512 gb ya vas a tener servicios de nube o de cloud como le digas para poder respaldar tu información y viene con android 13 android 13 perdón android 13 que es la última versión lista compatible y totalmente optimizada del sistema operativo pero también tiene su capa de personalización que es one ui 5.1 con muchas ventajas que ya samsung tiene acostumbrados a sus usuarios y bueno digamos que de cierta u otra forma es intuitiva y fácil de utilizar ahora te voy a dar mi opinión sobre el procesamiento del samsung galaxy z fall 5 yo creo que lo único que le hace falta a este dispositivo para ser perfecto en esto es que hubiese llegado de 12 gb de ram si llegan 12 gb de ram sería perfecto una pequeña desventaja es que no amplí de memoria pero 512 gb es bastante así que me parece que el procesamiento está bastante bueno de hecho lo siento más potente de lo que hay en el normal del mercado o sea que tendrías un poco más ahora quiero hablarte de toda la conectividad de este dispositivo como hemos venido hablando es un dispositivo 5g de hecho toma redes 2g 3g 4g y 5g y viene con todas las conectividades viene con nfc es decir que ya podrías pagar con el dispositivo viene con wifi 6 o sea que ya viene con wifi 2.5 5 gigahertz y 6 gigahertz ok que es lo último y que es lo más nuevo que está llegando bluetooth viene con una versión bluetooth 5.2 que te va a permitir tener varios dispositivos interconectados a la vez como tus audífonos tu reloj y todo controlarlo desde este dispositivo y en cuanto a sensores vas a tener todos los que necesitas giroscopio proximidad luz todo este tipo de cosas y también vas a tener una función especial de conexión con tu computador si trabajas con el dispositivo la conexión va a ser mucho más fácil ahora mi opinión sobre la conectividad y bueno tienes todo lo que necesitas no necesitas más de hecho tienes versiones de conectividad bastante nuevas que te hacen que estés un poco actualizado con lo que va llegando tanto con accesorios verdad como con wearables audífonos y todo esto como también con las conexiones que se están instalando en casa hoy en día ahora finalicemos hablando de la batería 3700 miliamperios es la batería de este samsung galaxy z fall 5 adicional a eso viene con un sistema de carga rápida de 25 watts y viene con un sistema de carga inalámbrica de 15 watts este sistema de carga inalámbrica también podría darle carga a otros dispositivos como otros teléfonos otros relojes otros audífonos sin importar la marca que sea ya la apertura de la conexión inalámbrica reversible está abierta no trae cargador no trae bueno trae cable datos pero no trae el cargador y ahora te voy a dar mi opinión rápidamente entiendo que es un dispositivo plegable y para poder acomodar las pantallas y la bisagra necesitan tener una flexibilidad con algunos componentes pero creo que la batería está muy por debajo de lo necesario es decir me atrevo a pensar de que si eres una persona que tienes alto tráfico de whatsapp y trabajas con este dispositivo te va a tocar estarlo comprando cargando en el día adicional a eso no trae el sistema de carga y te obligan a comprar un sistema de carga samsung para poder que funcione totalmente bien de hecho no es que te obliguen te lo recomienda y yo también te lo recomiendo que si lo compras cómprale un cargador samsung de 25 watts para que vaya todo muy bien con la batería así que sería un gasto adicional para mí este es como realmente la opción más débil de este samsung galaxy z fall 5 bueno tengo amigos de esta forma estamos llegando al final de este vídeo de este review de este muy buen equipo realmente que en un sumas y restas global es un equipo muy bueno y si tú eres fashion te gusta todo este tema del diseño de vestir a la moda este dispositivo te caerá de perlas por mi parte no es más no amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau